¡Hey! Bienvenidos a la broma del día de hoy. Sí, me vengo con este pulvito repetido porque estoy haciendo una broma tras de otra. Así que no... ¡Ay! ¡No tienes ropa! ¡Tú, envidiosa! Bueno, hoy vamos a llamar a una muchacha que están haciendo fiestas en su casa. Un amigo me dijo, oye, ama a esta gente que están haciendo fiestas en su casa, con cinco o seis gente, no sé qué. Y vamos a llamar y vamos a decirle que nosotros somos un porcín cubierto o algo así. Así que espero que te diviertes y que la compartas en tu victoria. Oigo. Buenas tardes. Buenas. Por favor. Eh... ¿No estás? ¿Quién me habla? Yo. ¿Quién? Es la hermana de... Sí. Entonces... ¿Quién me habla? Bueno, te habla el oficial Rolando y tenemos una denuncia aquí del primero de mayo que usted está haciendo fiestas privadas en la casa. ¿Quién es? Repito, te habla el oficial Rolando. Y bueno, ¿hay algún mayor en la casa? No. ¿Entonces me haría falta hablar con... o con tu hermana o... o con qué edad usted tiene? ¿Quién es? 18. Usted ya es mayor de edad. A su hermana. ¿Ajá? Entonces tenemos una denuncia aquí de un vecino del día primero de mayo que están haciendo fiestas en la casa. ¿A un vecino qué? Tenemos una denuncia de un vecino suyo que están haciendo fiestas privadas en la casa, música, tenemos fotos de evidencia de un muchacho con una moto, en fin. Miren, esto es una cosa seria, esto no es algo jugando, porque lo veo a usted riendo. Ok, ok. ¿No va a volver a pasar? No, el tema es que tiene que venir a la quinta unidad. Ok. ¿Cuándo? Ahora mismo no se puede, pero mañana. Mañana, ¿ya a qué hora? Mañana a las 8 de la mañana, por favor, estar aquí con el carní de identidad. Ok. ¿Usted piensa que esto es huevo? Oiga. ¿Sí? ¿Me puso en altavoz ahora? No. ¿Me puso a la niñita ahora? Sí. Misma, ¿tú puedes dejar de jugar y ponerme a la más grande? No. Yo creo que tú tienes problemas. Sí. Tú nomás estás configurada para decir no o sí. Yo no. Sí. Está configurada. Ponme a la otra, a la más grande. Dime, dime, dime. ¿Qué están haciendo ustedes, impijosas? Dime, dime, dime. Les van a meter presa, ¿sabe? Sí, ajá. Van a salir por el noticiero mañana a las 9 de la noche. Aplaudiéndonos y todo eso, ño, las putas amas. No, no, no. Aplaudiéndonos, presas. Presas, presas, presas. Y en el traslagüeya del mes que viene, las vamos a poner también. Ya se me hace por ahí. Y las vamos a poner en el traslagüeya. Traslagüeya, delito, por fiesta privada. Ok. ¿Quieres ir para acá también? ¿Qué cosa? ¿Tú sabes a qué edad tengo yo, señorita? 54 años. Y a mí no me da ningún tiempo de risa. Porque a las dos les meto presa y hago una película de... Así mismo me vas a decir tú en la película. Ah, ok. Ay, Dios. ¿Oyó? Ok, ok. Tú nos tienes que avisar. Mañana a las 8 en la unidad. El miércoles para la película. Ok. Mirá como los que responsables son. Como les gusta la fiesta, ¿no? Tremenda salsa. Le voy a tener que colgar que viene mi mujer por ahí, ¿viste? Dale, chao. Dale, sucia. ¡Ey! ¿Qué es, tío? Espero que te haya divertido en esta broma. Compártela en tus historias. Mándosela a tus amigos. Si me estás viendo del poquete, sígueme en mis redes sociales. Carnota-bajo en Instagram. Así que nos vemos en la próxima. Chao. Quédate en la casa. Hey, espero que te haya gustado la broma. Dale like, comparte, comenta. El próximo sábado tendremos otra. Ah, sígueme en mis redes sociales. Carnota-bajo en Instagram.